Hola, ¿cómo están? Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Marcela Peña, la creadora de este canal, La Cocina de Maneris. Acá tú encontrarás recetas que yo hago para mi familia y para mí. Y si alguna de estas te sirve de idea para que tú la implementes en tu cocina, me da mucho gusto. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que consideres suscribirte, ya que me estarías ayudando un montón desde ya. Hoy les voy a mostrar cómo preparo estos ricos pinchos de fruta con chocolate. Son perfectos para después del almuerzo cuando quedamos con las ansias de un postre. Esto es perfecto. Delicioso. Lo que voy a necesitar son los palillos, uvas, fresas y melón. Voy a insertar la fruta en los palitos. Que quede espacio para que la fruta adhiera bien el chocolate. Lo dejaré en el congelador por 24 horas. En una sartén pondré agua. Usaré de esta marca de chocolate. Voy a cortarlo en pedazos pequeños y lo pondré en baño amarilla. Le voy a agregar media taza de aceite de coco, porque el chocolate está bastante espeso. Ya que todo está incorporado. La fruta está bien congelada. Ahora voy a empezar a poner el chocolate. Dejaré unos segundos a que el chocolate se escurra bien y seque. Y así voy a hacer con todos los pinchos. Y así de fácil están estos ricos pinchos.